Buenos días en Tokio. Bueno, hoy es día de partido en Yokohama, pero antes de irme, pues al Barça me tenía que venir a Kijabara, la ciudad de la electrónica, aquí en Tokio, y es alucinante. Además de ser el centro de electrónica, también es el centro del manga y el anime. Y bueno, como pueden ver, hay mil tiendas de cómics por todo Kijabara. La afición por el manga en Japón. Bueno, entre tanto cómic, por fin le encontré a Yago su Dragon Ball, que es un mega fan, lo tiene hasta tatuado en la pierna. Por favor, tienen que ver esto. O sea, los baños aquí no tienen solamente agüita y todo para limpiarte, sino además le puedes dar aquí a un botón que hace ruido como si estuviera bajando, así no te oyen cuando estás en el baño. Gracias. Hola, mi amiga Korg, que me acaba de enseñar todos los productos de belleza japoneses aquí en la farmacia. Hola. ¿Quién quiere un iPhone? Sí. Bueno. ¿Qué es comer? A ver, ¿qué hay en la carta? Uff, todo se ve buenísimo. No me puedo decidir. Hola. 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 Entonces, este es el salmón. ¿Este? Y el rey. Ok. Ah, bueno, sí pedí bien la comida. Sí. Miso soup. Eso no se queda. Eso tampoco. Como un jengibre raro y mi atún. Eugenia, ¿qué te compraste en Japón? Bueno, todos los secretos de belleza de las japonesas. Todos. Ya estoy lista para irme a Yokohama, al estadio, con mi camisa del Barça. Y efectivamente los productos japoneses de belleza como que sí funcionan. Ya soy otra persona. Toda la tienda del Barça aquí afuera del estadio de Yokohama. Hola. Hola. Aquí tienen una vista espectacular del Yokohama Stadium. Nissan Stadium, aquí en Yokohama. Es que no hay un estadio en el mundo donde nos falta esta bella bandera venezolana. Por supuesto que sí. En Yokohama, señores. Claro que sí. No hay un estadio en el mundo donde nos falta esta bella bandera. Y me lloré. Porque cantando se alegra siempre. Y me lloré. Porque cantando se alegra siempre. Y me lloré. El estadio en el cabeza. En la final del Mundial de Clubes. Se juegan en el domingo contra River. Tres goles. Obviamente, trajeron hoy a los chinos. ¡Gracias!